Hola, somos Amparo y Samuel de New Day y os contamos que desde el día 24 de abril está nuestro primer disco Sunrise a la venta y está en plataformas y los precios de todos los lados y bueno, pues esperemos que os guste. Sí, podéis además seguirnos en Facebook, en Instagram y estarán disponibles en todas las plataformas digitales. Gracias.